El sistema de cupo, esa fórmula fiscal, que la Constitución solo reconoce a vascos y navarros, porque, claro, no hay cosa más insolidaria que un sistema en el que todos tengan que transitar por una vía más o menos humilde, recibir unos servicios equivalentes en función de sus aportaciones, promediando, los más ricos pierden un poquito para que los más desfavorecidos puedan ganar. Cuando yo estudiaba Derecho Tributario, esta era la base y vertebraba ese carácter redistributivo de los impuestos, de las tasas, de los gravámenes, de todo lo que conforma el sistema fiscal de un Estado, en este caso, como es el Estado español. Todos no, todos no. Los vascos y los navarros no. Siempre me he manifestado en contra del convenio y del concierto. ¿Por qué? Hombre, porque es una figura anacrónica. Oiga, déjeme usted en paz de lo que hicieron hace tres siglos o tres siglos y medio, de si apoyaron al candidato de los Austrias, de los Habsburgo, o si apoyaron al Borbón. Déjeme usted en las guerras carlistas, que esas terminaron, la última en 1876. Déjeme usted en paz, porque vivimos en pleno siglo XXI. Bueno, se aceptó en una disposición adicional de la Constitución española, pues porque, en fin, eran otros tiempos. Cada día estoy más convencido de que hay que darle una vuelta urgente a la Constitución española. Eso sí, mientras esté en vigor y sea la que es rebus y que estantibus, hay que respetarla. No como hacen estos sinvergüenzas, que cada vez que les parece oportuno, sin necesidad de reformarla, creen oportuno saltársela y se la saltan. Vale, digo que esto lo aceptamos en el año 78 para el caso de las provincias vascongadas. Y aquí digo, hago especial énfasis en las provincias vascongadas, porque no todo el mundo probablemente lo sepa, pero las haciendas vascas, digamos, o los impuestos vascos, no lo recauda la comunidad autónoma, lo recaudan las diputaciones forales. Y Navarra, al ser una comunidad uniprovincial, pues huelga la explicación. Resulta que ahora quieren también participar en esta fiesta del rancho, aparte, los catalanes. Esto no deja de tener su gracia. ¿Por qué? Coño, ¿no quieren ustedes ser independientes? Entonces, ¿qué diablos están ustedes hablando, reivindicando, discutiendo, debatiendo, tratando de que se acepte una nueva forma de participación en la estructura fiscal del Estado español? Pero si se quieren ustedes ir, hombre, pues déjenos ustedes en paz, suéltennos el brazo, como le decía el otro, suélteme el brazo, señora. Pero si ustedes se quieren ir de España, ¿qué más les da entonces recaudar el 50, el 75, el 100%? Ah, que la seguridad social, por ejemplo, no la quieren. Claro, no la quieren, porque esa no es superavitaria, que va al contrario, esa es deficitaria. Como nos explicaba ayer en otro formato, en la retaguardia, como nos explicaba ayer Mario Garcésar Agustín, que algo de esto sabe, algo de esto sabe, porque además de haber sido consejero de Hacienda de una comunidad autónoma, de la suya, de Aragón, durante dos años, ha sido en dos ocasiones secretario de Estado, ha sido portavoz adjunto del Grupo Popular y, sobre todo, desde el punto de vista técnico, fue el inspector de finanzas más joven del Estado, con 23 años. Algo, digo, de la estructura fiscal del Estado español sabe. Y entonces, no se explicaba, y hago mía la explicación, porque él lo desarrolla muchísimo mejor que yo, evidentemente, que sí, el papelito lo tendrán que rellenar en Vascuence o en Éuscaro, pero la pasta, para pagar a los pensionistas del País Vasco, la pondrá la caja central. ¿Qué jeta tienen estos tíos? Y, sobre todo, es enternecedor, y saludo ya inmediatamente, porque no quiero hacerle esperar más tiempo a John de Zulueta, a nuestro primer invitado. ¿Qué jeta tienen estos tíos? Sobre todo es enternecedor, digo, escuchar, como escuché ayer a algunos portavoces de Esquerra, cuyo nombre prefiero olvidar, para que no nos den más lástima, clamar y lloriquear contra la insolidaridad de Vascos y Navarros. Y decía más el fulano este, el tío este de Esquerra, decía más, claro, es que esto es muy insolidario, es que aquí o café para todos, o si no, esto no funciona. Incluso en el colmo del paroxismo, yo creo que se había tomado alguna benzodiazepina, el tipo dijo que no era constitucional. Dices, pero serán sinvergüenzas estos tíos, que no hace ni seis ni siete años que dieron un golpe de Estado, que se están pasando todo el día la Constitución por el forro de sus caprichos, y que ahora critican por un lado a Vascos y Navarros, para inmediatamente después reivindicar un modelo como el suyo, en aras a la constitucionalidad, y en aras al café para todos. Pero si desde los tiempos de Puyol, los que os habéis fumigado el café para todos, y habéis dado el coñazo con que erais superiores a extremeños, a andaluces, a gallegos, a castellanos, a murcianos, a canarios, sois vosotros. Pero ¿de qué vais, tíos? De verdad que sería para reír, para estar riendo y riéndose de ellos durante un mes seguido, si no fuera absolutamente trágico todo lo que estamos teniendo que soportar. Don John de Zulueta, presidente de Honor del Círculo de Empresarios, ¿cómo estás, amigo? Feliz, feliz Semana Santa. Están locos estos romanos, John. Yo soy muy de Asteris y Obelis, están locos estos romanos. Sí, sí, sí. La vía Crucis pasa por Cataluña. Bueno, los inspectores de Hacienda lo han dicho. ¿Cómo puedes controlar si el sistema tributario español tiene las mejores máquinas, los mejores ordenadores? Si empiezas a fraccionar el IVA, ¿cómo vas a controlar? Las grandes fortunas de Cataluña, ¿cómo vas a controlarlos? Ya estarán fuera. Hay muchos impuestos de sociedades y cosas que están en distintas autonomías. ¿Qué vas, excluir la catalana de tu inspección? Es imposible. Dice que si Madrid elige ir al cupo, ya olvídate de cobrar impuestos en este país. Y el coste del cupo lo han cuantificado. 26.000 millones que saldrán de las otras comunidades. Tiene un coste elevadísimo. Aparte del problema de que es incontrolable que los inspectores de Hacienda dicen que eso no es constitucional. Estamos rompiendo la caja única. Claro, pero fíjate qué quejeta tienen estos fulanos. La seguridad social no la quieren. La seguridad social que la pague la caja central porque es deficitaria. Esta no les interesa. Y luego otra cuestión que nos lo explicaba ayer bien Mario Garcés, pero es oportuno porque me parece uno de los asuntos nucleares, aparte ya de toda la hojarasca y todo el rollo político e identitario y tal y esto y lo otro, pero esto al final es lo bollar, esto es lo sustancial. Si se adopta ese sistema y se quiebra, como bien dice John de Zulueta, la unidad, la unidad fiscal también, igual que hablamos de la unidad de mercado, pues la unidad fiscal y se rompe, se destroza ese cerdito, ese gran cerdito, ese cerdito hucha, esa caja única, solamente puede ser vía dos fórmulas. O las comunidades de régimen común, que se dice así en términos fiscales, pierden o aportan más. Eligen ustedes la que les convenga, pero no hay otra, porque no es ideología, como decía, parafraseando aquel gran asesor, creo que era de Bill Clinton, la economía estúpidos, la economía, bueno, pues yo a veces retocó un poco la frase y digo, no es ideología estúpidos, son matemáticas. Si estos tíos se van a llevar más, solamente puede ser a costa de que el resto de comunidades de régimen común o tengan que aportar más, pagar más o reciban menos, John, no hay otra. No hay otra. Y mis amigos empresarios catalanes dicen, mira, ya hablan de independencia, ¿no?, y repiten autodeterminación y todo, pero eso es cara a la galería, eso es para coger votos. Porque lo que realmente, como has dicho antes, lo que realmente interesa es más dinero de España y no quieren separarse de España, porque si no, no van a cobrar todo ese dinero. Y entonces, la intención real de los independentistas es coger más dinero del Estado español. Y eso es a través del cupo, a través de cualquier manera de chupar más dinero del gobierno central. Eso es su intención. Y dicen ahora mismo que el referéndum, aunque hablan mucho de tener y pedir un referéndum, que no tienen más de 42% de votos a favor de independencia y que el referéndum sería un desastre y tardarían cinco años en tener un segundo referéndum, lo que pasó en Quebec, en Canadá, que fueron dos veces. Lo que dicen y lo que quieren son dos cosas. Y lo que dicen, dependencia, referéndum, olvídalo. Eso es para la galería, para las elecciones. Lo que quieren es el cupo. Quieren más dinero del Estado e independencia, ellos, para gastar el dinero como quieren. Eso es el tema. Y eso es lo que dicen los empresarios. Claro. Mira, ahí tienes, ahí tienes, cortesía de la agencia de noticias Europa Press, ahí tienes a esta chica, con cara también un poco de... Tiene un poco... Uy, es que, joder, aquí tienes que tener un cuidado porque iba a hacer un símil cariñoso, iba a decir que tiene morrito de... Pero inmediatamente te tachan aquí de sexista o de cosas peores. Bueno, lo voy a dejar en Esther Peña. La nueva portavoz, esta chica de Burgos, que tiene los socialistas, que dijo muy seria el pasado, creo que fue el pasado lunes, el Partido Socialista niega estar negociando un referéndum, como dice Esquerra, y lo ciñe a su pugna con Junts por ser el más independentista. Oye, yo, que tengo yo para mí, que a estos tíos hay que leerlos en negativo. Igual que había una canción de Joaquín Sabina, y lamento no recordar quién era el otro maravilloso intérprete, me saldrá que decía, hay mujeres que dicen que sí, hay hombres también, hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Estos, pasa lo mismo, estos cuando dicen que no, es que dicen que sí. O sea, que si dice la portavoz oficial del Partido Socialista Obrero Español que no va a haber referéndum, John, es que va a haber referéndum. Ahora sí que ya lo tenemos clarísimo. Ya, pero no creo que interese mucho a los catalanes porque van a perder el voto. Yo no, yo estas elecciones, hay que decir referéndum, hay que decir independencia, y Junts quiere ser más independentista, y Esquerra ahora se da cuenta que han hecho errores porque Justemont es el que lleva la batuta. Y Aragonés es, bueno, es pequeño en estatura y ya pequeño en votaciones. Me parece comparado con Puigdemont, o sea, han abierto la caja de Pandora y ha salido Puigdemont, y Puigdemont es el que tiene más fuerza. Pero no, el referéndum no les interesa de verdad. Independencia y hablar de ir a volver a la cárcel y todo eso, yo creo que es para la galería. Lo que les interesa es el cupo, lo que les interesa es más que la pasta. Y van a chupar como Sánchez, cuelas a Sánchez para toda la pasta que pueden conseguir. Y en las elecciones del 12 de mayo yo auguro mal resultado para Salvador Illa, porque el candidato del PSC está con, vamos a decir, está con fango por todas partes, por aquellos contratos, hoy sale otra. Y siempre son con empresas con nombres americanas, inglesas, ¿no? El Member of the Tribe, ¿te acuerdas de esa Eurico? Member of the Tribe era 5 millones, una empresa de prendas textiles donde pidió 52 millones de guantes de nitrilo, que nunca llegaron. Bueno, esta empresa está en liquidación ahora mismo. Se formó unos meses antes del COVID, o el principio del COVID desapareció ya. Y, bueno, hoy sale otra. Son 5 millones en hisopos, que para detectar el COVID, una empresa que facturaba 4.000 euros al año. Y el 17 de abril del 2020, Illa pide, se llama Value & Bro SL, y pide a estos hisopos, y que tampoco les entregan. Y luego 9 millones a Danbury Enterprises en Chipre, un despacho de abogados en Chipre, donde les paga 70 céntimos por guante cuando están comprando guantes aquí en España, por 2 céntimos el guante. O sea, 35 veces más. Y luego 3 millones para Hyperend Grupo Empresarial, que fabrica hiesos. Y pides 144 respiradores, que tampoco llegan. O sea, yo, la gestión de Illa en el COVID, no sé si es pura corrupción o un desastre de gestión. Eso no, esto que un pueblo dictamina, que la UCO lo investigue. Pero puedo decirle, gestión, cero, cero, pata, cero. Oye, y a esta gentuza y matizo, matizo, cuidado, fiscalía, cuidado, matizo, no me estoy refiriendo al señor Illa. Hablo en general a algunas personas que podían tener, bueno, pues, atribuciones acerca o sobre la concesión de determinados contratos públicos. En este caso, para una contrapartida que era absolutamente necesaria en unos tiempos donde, recuérdese, morían 1.000, 1.100 españoles al día. Una maldita salvajada que no hemos visto nunca, ni en tiempos de guerra, ni en tiempos de guerra ha muerto tanta gente en España. Ni en la guerra civil, casi, que duró dos años y medio, no llegó a tres. Entonces, murió tanta gente, en términos absolutos puede ser, pero proporcionalmente no, porque no hubo más de 300.000 muertos. El millón de muertos es una obra, como todo el mundo sabe, de Gironella, un título, y nada más. Aquí, según cifras oficiales, 100.000, 120.000, según cifras oficiosas, las más generosas, 150.000 o 200.000. Bien, digo que todos los que tenían capacidad de decidir, o algunos de ellos, en aquellas fechas, a toda esta gentuza, igual que al novio de Ayuso le están triturando y le están asesinando civilmente, a toda esta gentuza no les pregunta la agencia tributaria, porque a lo mejor del análisis del patrimonio de algunos, porque estos, no creéis que son gente muy sofisticada, los hay muy listos, pero los hay completamente gilipollas, que no se tapan, que, bueno, ya hemos visto uno, este animal, ¿os acordáis? Que iba metiendo dinero negro y lo iba metiendo en el cajero, en una cuenta corriente a la vista, en un depósito a la vista. Es decir, que no hay nadie en casa, o sea, son imbéciles hasta para robar. La agencia tributaria no, no sé, no podía pegarle un barrido al patrimonio de más de uno, John. Son preguntas que, y fijaos, sigo sin dar ningún nombre, no sé a qué, pero son preguntas que yo me hago a veces. Bueno, el juez Ismael Moreno ha bloqueado ocho millones de activos de Víctor de Aldama. Por lo menos empezamos a ver un poco dónde llega todo lo de Avalor, Víctor de Aldama, ocho millones de bloqueados, él está quejando con su abogado que no deberían bloquear sus posesiones. Una casa en Valdebebas de Madrid, otra en La Moraleja, un Ferrari F12 que cuesta 350.000 euros, el mejor de sus seis coches, porque mira, tenía Porsche, tenía Audi, cositas Range Rover, cositas normales. Pero un Ferrari F12 ya son palabras mayores. Sí, yo... Esa es la queja de los ocho millones bloqueados, cuando el pobre pareja de Ayuso, el novio de Ayuso, está crítico, bueno, es increíble la basura que tira el PSOE en defensa de sus intereses en este momento y los intentos que han encontrado, apoyo en medios que han pagado y han conseguido. Bueno, es lamentable. Estos son muy horteras además, porque fíjate, yo, a ver, parte de ironía, parte de ironía hay, lo otro no, lo otro en realidad. A mí me ofrecieron también un Ferrari y un Maserati hace 23, 24 años y dije yo, uy, quita, quita, lo incómodo que es esto para aparcar en Madrid, esto no hay un dios, que esto es para Santropez o para la costa malfitana, pero para Madrid esto es un coñazo y al final me decanté por un Mercedes 290 que vendí hace dos años porque, y lo lamento, porque ya el ayuntamiento es del signo que conocéis, que desde luego es el que menos malo nos parece o el que más simpatías profesamos, directamente te ponían como el conejo en la diana, el conductor, y le disparaban, le disparaban vía multas, vía hacerte pagar hasta por respirar y por aparcar en cualquier sitio y porque te despistes un minuto en el ticket, ¡zas! ya te la ha clavado ahí el Rottweiler de los que suben y bajan, suben y bajan la calle, lo del Mercedes no es una broma, que lo vendí, lo de los Ferrari, lo de los Maserati, ¿por qué será? Y sobre todo cuanto la extracción social es más, me voy a poner elitista y ahora me pongo el chaleco antidisturbios, que disparen algunos contra mí, ¿por qué cuanto más pobres, miserables y muertos de hambre han sido, más intentan a partir de los...? Esto es como el que aprende inglés, macho, y tú sabes que en este país esa deficiencia existe, John, como el español que aprende inglés a partir de los 40, siente la necesidad de gritarlo al mundo, ¿no? Pues es como el tío que le toca una monoloto, o roba ahí lo que no está en los escritos, pega ahí tres pelotazos buenos y se tiene que comprar un Ferrari o un Maserati, cuando, vamos, yo tenía entendido que una de las primeras máximas, regla de oro, tío, no destaques, sigue llevando la misma vida, no llames la atención ni de los malos, ni de los de Guzmán el bueno, no sea que dentro de un mes te estén esperando en una esquina y te hagan un par de preguntas, pero todos caen por ahí, la ostentación, John, esto es muy español. Seis coches, ¿cómo puedes usar seis coches? Es que ponemos rotación, ¿no? Uno por semana, es penoso, es penoso, en fin, todo, pero todo liga, estamos desatando las cuerdas ahora, todo pasa por República Dominicana, todo pasa por los cerrarios, todo empieza a salir, todo, esa basura y corrupción, ese es el gobierno más corrupto desde la democracia, se está viendo ahora las tripas de ese gobierno. Así es, toda la basura, estoy muy de acuerdo contigo, John, toda la basura pasa por la República Dominicana y cuidado que los vasos comunicantes entre todas las tramas, porque ya sabéis, no quiero involucrar en esta conversación que es meramente política, nombres como el del señor Rubiales, presidente que lo fue, de la Federación Española de Fútbol, otros nombres, pero oye, es que se conocían entre todos, República Dominicana debe ser como una corrala de vecinos, todos, ahí deben de estar todos juntos todo el día en dos o tres locales tomando copas entre ellos y haciendo negocios entre ellos y el círculo, todos los círculos se van cerrando. De modo y manera, y con esto te despido, John, que yo creo que quedan cosas por salir, probablemente incluso a lo mejor mucho más gruesas de las que hemos conocido, pero al final nos vamos a divertir porque, como decían, en mi pueblo, con perdón, que nadie se ofenda ni se dé por aludido, a todo santo le llega su día, o si os gusta el refrán un poco más duro, a todo cerdo le llega su San Martín. Esto lo decimos mucho en Castilla, John. Exacto. Mientras esté ahí en la playa, en su hotel, que ha comprado para blanquear dinero en República Dominicana. Vaya lío. John de Zulueta, oye, que espero que te dejen descansar estos días de Semana Santa y espero que los pases, como decimos aquí también, que los pases bien y en familia y que descanses, que te necesitamos. Esto te lo digo a ti y a un puñado de nuestros invitados VIP, que sois los favoritos de la audiencia. Ya descansad, que sois una fuerza naturaleza y no podemos dejar que os marchitéis, John. Y que lo pases muy bien ahí en Andalucía. Ya te contaré, te enviaré fotos del puente, que lo llaman de una forma muy fea. Bueno, lo voy a decir, perdonad, perdonad. Es que yo me enteré el otro día. Me dijeron, Ronda, tienes que ir a ver el puente. Con perdón, con perdón. Me dijeron, esto es buen andaluz, ese gracejo andaluz. Dicho en boca de un andaluz, de un malagueño, no suena mal. Dice, tienes que ir a ver el puente, el coño. Y dije yo, pero ¿cómo se llama así? Pero por Dios, ¿por qué se llama así? Y me dijeron, no hombre, no, porque todo el mundo cuando llega allí en la playa y lo ve, dice, coño, qué bonito es. Es un chiste muy malo. Pero tengo muchas ganas de, sobre todo, descansar. Que nos dan muy mala vida los políticos, John. Descansa tú también. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Hasta la vuelta de la Semana Santa. Hasta después de Semana Santa. Un abrazo grande, John. Continuamos en Generación Euro. Bueno, pues despedimos ya a John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. A ver si descansa estas jornadas de paz, tranquilidad, familiares. Y además, de verdad, porque buena falta nos hacen para continuar con sus reflexiones y su análisis lúcido siempre de la actualidad, desde su doble experiencia, tanto empresarial como política, en el nuevo tiempo que se nos abrirá a partir del 1 de abril. Aprovechad estos días porque vienen curvas a partir de abril. Vamos a terminar, y esto me gratifica a mí, para hablar de realidades concretas. Se lo confesaba, ahora micrófono cerrado, a mi próxima invitada, a la que os voy a presentar. Qué ganas tengo, porque he grabado varias entrevistas en la mañana, las que habéis podido ir viendo y podréis ir viendo días sucesivos en distintos formatos de esta casa, todas con el mismo leitmotiv, que ya sabéis cuál es. Y digo, qué gratificante es terminar una mañana de grabación con una directiva, una de las máximas representantes de una de las mayores empresas de España, que se dedica a la economía real, que produce bienes, que produce servicios y que aporta algo que es verdad. No bla, 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 como algunos políticos y ensoñaciones que solamente sirven para tenernos entretenidos, para meternos la mano en la cartera y para amargarnos la vida. Por si no lo habéis adivinado, es miércoles, son las 9 de la mañana, si nos estáis viendo en tiempo real, poco más tarde, las 9 y cuarto, las 9 y 20, y aquí comienza, como cada semana, Generación Inmobiliaria. Generación Inmobiliaria, hoy con Cristina Luna, que es directora de marca y promociones de obra nueva de Gilbar. Hola, encantada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuándo recuperen nuestros espectadores este enlace, es un placer tenerte aquí, porque no habías estado nunca en los estudios de periodista digital. No, no había estado nunca. Bueno, pues eres, como digo, nuestro remanso de paz, porque Gilbar es una de las mayores empresas y de las mayores corporaciones empresariales de España, y produce, aporta algo a la vida real, a la economía real, como os digo, de los políticos. Vamos a hablar hoy de obra nueva. Teníamos preparado una primera pregunta, ¿cómo va el mercado de la obra nueva en nuestro país? Pero, lo primero, porque a lo mejor no todo el mundo, Cristina, te voy a pedir una especie de introito, con una especie de input cero, que es la obra nueva exactamente. Pues la obra nueva es el desarrollo de viviendas que son nuevas, se construyen para el uso de primera mano. Bueno, eso es la obra nueva. Ay, no, no, perdóname, te iba a disparar la segunda y me había escogido mirando al monitor, mirando a la cámara. Ahora, ¿cómo va el mercado de obra nueva en España? Pues mira... Que es, digamos, el punto de arranque real de la conversación. En Gilmar, la percepción que estamos teniendo es que hay un movimiento y un interés tremendo en la obra nueva. Es verdad que se ven tendencias que varían en función de las zonas. Por ejemplo, todo lo que es Madrid Centro, se detecta una tendencia de creación de producto más destinado al inversor, con tipología de vivienda de uno y dos dormitorios. Sin embargo, cuando sales un poco de Madrid Central, la tipología de vivienda cambia. Hay más dormitorios, es más destinada a la familia. Y en Costa te encuentras toda tipología de producto. Mucha tendencia de unifamiliar, mucha tendencia de plurifamiliar, de pequeño tamaño para inversor, de gran tamaño para familia. Pues la verdad es que más o menos esa es la tendencia actual que estamos viviendo nosotros. Y que está en pleno auge, ¿no? Total. Porque no es el primer representante de Gilmar que viene por aquí, efectivamente, que nos había hablado de esa tendencia en auge a la compra y a la costa. Porque siempre decimos, claro, vivienda hay que tener. Una vivienda es una necesidad, es primerísimo a vano. La primera vivienda todos la tenemos que tener. Pero sí que es verdad que se está volviendo un poco a esa cultura, que yo la asocio siempre con nuestros padres, de, bueno, pues adquirir una vivienda en la playa, ¿no? Y además fidelizarte con un sitio concreto, bonito, y una vivienda a la que mucha gente incluso plantea retirarse, ¿no? Lo cual también es bonito porque también eso supongo que para una constructora como Gilmar vincula la marca, ¿no? Es decir, que el abuelo comprara una vivienda Gilmar, que el padre la compre, que el hijo, que el nieto la pueda comprar, eso os tiene que dar un orgullo muy grande. Bueno, eso al final, efectivamente, es orgullo, total, orgullo como marca. Y lo que dice es que comprar con Gilmar es un poco garantía de éxito, porque si no, no seguirías en el mercado 40 años después, siendo totalmente líder. Así es, desde ese punto de vista, los periodistas, sabes que vivimos de hacer frases hechas, ¿no? Podríamos decir que Gilmar puede ser, o es uno de los elementos, en el caso, o en lo que tiene que ver con vivienda, que vertebran también la biografía, no ya de personas, sino de familias. Háblame de algún proyecto en concreto de obra nueva que tengáis entre manos. ¿Algún proyecto estrella o que os haga especialmente ilusión o que sea el que os está ocupando en este momento? A mí hay un proyecto que me hace especial ilusión. Se llama Pico Milano, esta es Mirasierra, que al final es una zona súper familiar, súper tradicional. Y bueno, estamos desarrollando 15 viviendas de gran tamaño, cada una con una parcela en torno a 800 metros cuadrados, pero con un diseño súper moderno, unas altísimas calidades, todo cuidadísimo. Tiene todo grandes ventanales que unen todos los dormitorios, en terraza, con unas vistas maravillosas a la Sierra de Madrid. Y para mí, quizá ese sea uno de los proyectos estrella de este año de Gilmar. Pues a ver lo que te digo, que cuando salga de aquí voy a ir, porque voy a ir a comer a casa de mis padres, que no viven muy lejos de ahí, ¿por qué zona de Mirasierra? Si se puede saber. Digo, para los que estén familiarizados, no con la geografía urbana de Madrid, sino incluso con la de la zona norte de Madrid, con la de la zona noroeste. Está justo en frente del Colegio Monte Alto. Ah, correcto. Y es una gran parcela, vamos, es una de las mejores parcelas que hay en Mirasierra, por no decir la mejor. Sí, y además con unas vistas extraordinarias. Extraordinarias. Bueno, ¿tenéis alguno más también en preparación o en...? Bueno, tenemos un montón de promociones, en Madrid tenemos un montón de promociones, pero también es destacable la superactividad que hay en Málaga. O sea, al final Málaga, estos últimos años, está siendo la ciudad de moda, totalmente en boga. Lo es, lo es, lo es. Está como un pincel Málaga. Total. Y hay todo tipo de desarrollos que a mí es algo que me resulta súper interesante, porque tenemos desde producto para inversores en un edificio en pleno centro histórico, que va a tener muchísima rotación de alquiler, hasta estamos desarrollando bastante también en el Limonar, que es una zona muy familiar y un típico barrio de toda la vida de allí. Y luego tenemos también otro tipo de promociones distribuidas por toda la ciudad de Málaga, pues que atienden a todo tipo de necesidades, desde pareja joven con uno o dos dormitorios, hasta familia con varios hijos, cuatro dormitorios. O sea, estamos teniendo mucha, mucha actividad en la ciudad de Málaga. Yo tengo más de un amigo y más de dos que está prácticamente prejubilado o prejubilada, de Madrid, de todalavida.com, que acaba de elegir hace un año y medio Málaga para ir allí a pasar esa segunda juventud. Málaga es una ciudad maravillosa. Total. Pues nosotros tenemos producto para satisfacer toda esa demanda, con distintas tipologías. Esto por lo que se refiere, por tanto, hemos hablado de proyectos de obra nueva de Gilmar en Madrid, proyectos de obra nueva de Gilmar en la costa, en Málaga. ¿Cómo están evolucionando las tendencias en cuanto a obra nueva en la capital? Bueno, yo es verdad que lo que detecto es que tendemos a tener viviendas, en términos generales, quizá de menor tamaño, pero sin embargo se les está dando una importancia tremenda a todas las dotaciones, a las zonas comunes, cosa que a lo mejor antes o históricamente no se le daba tanta, tanta relevancia. Ahora prácticamente la totalidad de las promociones tienen piscina, tienen sala polivalente para hacer fiestas en la urbanización o cenas en verano, tienen gimnasio. Yo creo que como ha cambiado un poco la sociedad y al final la calidad de vida... Te lo iba a decir. Totalmente. Se le da una importancia absoluta al cómo vivir y cómo disfrutar, pues se está desarrollando mucho en esa línea de la zona común. ¿Esto se produce solamente en las construcciones, digamos, más de alta gama o también en las construcciones de menor valor? Esta tendencia se percibe en todo. Al final, independientemente del valor de la vivienda, todo el mundo quiere darse un bañito en la piscina, quiere poder ir al gimnasio. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo una promoción que son nueve viviendas, no viviendas de altísimo valor y también cuentan con su zona jardinada, con su piscinita, con todos esos servicios adicionales para la comunidad. Estamos hablando, digamos, de las nuevas tendencias. Te voy a hacer la pregunta de otra forma y no necesariamente negativa en absoluto, pero ¿qué cosas ya se están dejando de ver? Pues no lo sé, a lo mejor porque están pasadas de moda o porque realmente no eran muy operativas en las nuevas promociones o en las últimas promociones que estáis acometiendo de vivienda nueva. Bueno, pues por ejemplo... ¿Qué es lo que ya está? Antes decíamos hace 20 años, que a mí me sonaba un poquito, pero es muy gráfico, ¿no? Los que sean boobers nos entenderán que está completamente out. Completamente out. El portero, la tradicional portería que vive en la finca. El portero está 24 horas que vive en la finca y tal. Eso no existe. Incluso el portero 24 horas cada vez está más en desuso, aunque ya no viven en las fincas, cada vez está más en desuso. También las grandes zonas verdes. Igual que hemos dicho que sí que hay grandes dotaciones, piscina, gimnasia y tal, ya no hay super jardines de no sé cuántos metros cuadrados. ¿Por qué razón? ¿Curiosidad? Bueno, pues en general el tema del suelo. Al final edificas mayor cantidad de metros útiles. ¿Era un desperdicio al final, no? Bueno, sí. O sea, en cuanto a vivienda, sí. Desde el punto de vista práctico. Porque tú luego puedes tener, como dices, esas zonas comunes absolutamente imprescindibles, que a lo mejor se valoran más de cara también a esa calidad de vida. Efectivamente. Un gimnasio, una piscina. Yo creo que va por ahí. O sea, al final es un tema de que se les da más uso, siendo piscina o siendo un gimnasio, que siendo simplemente zona verde, que es maravilloso disfrutarlo, pero que tiene menos utilidad directa. Está claro. Oye, algo que está muy de moda y que no puedo dejar de preguntarte, bueno, muy de moda, algo que ya es una realidad, todo el concepto de sostenibilidad. ¿En qué medida esto prima en la decisión de, sobre todo los clientes más jóvenes, de los nuevos clientes, de que quiere acercarse a una obra nueva? No lo sé, a lo mejor incluso hacer su primera compra. Busco un ejemplo arquetipo y corrígeme porque a lo mejor nos da que hay otras mil posibilidades y otros mil formatos diferentes. No sé, una pareja, se casa, obra nueva, va a Gilbar. ¿Qué importancia le da la sostenibilidad? Bueno, yo creo que la sostenibilidad ahora es imprescindible en todos los desarrollos de obra nueva por dos motivos. Uno, muy importante, que es el compromiso con el medio ambiente, como sociedad, que todos sostenemos y tendemos a ello. Y otro también es el ahorro económico. O sea, el ahorro energético supone ahorro económico. Entonces, tener, pues, dobra cristalamiento, electrodomésticos de bajo consumo. Todo eso, al final, mensualmente, supone, bueno, y anualmente, supone un gasto extra que si tenemos ese compromiso, pues al final nos vemos beneficiados tanto la sociedad como nosotros individualmente. Así es, así es. Otra cuestión, muy de hoy, muy de hoy, que hasta hace, pues, no muchos años, en España a lo mejor estaba menos introducida, solo para un sector muy, muy de lujo, pero que, en fin, cuando veíamos una película, sobre todo una serie americana, y veíamos un montón de cosas en domicilios, paravillosos domicilios particulares, pues, pues, nos daba una envidia, pero vamos, que nos mordíamos las uñas hasta los codos. Entonces, concepto domótica, exigencia del nuevo cliente a las viviendas de ola nueva, de, bueno, pues, de las mayores novedades o de las últimas tendencias en materia de domótica, y cuáles serían, a lo mejor, los aspectos que más puede buscar o que pueden satisfacer a un cliente en este aspecto. Bueno, yo creo que, al final, la digitalización es algo evidente en todos los ámbitos de la vida, con lo cual, dejarlo fuera de la vivienda no tendría ningún sentido. Nos hemos acostumbrado a controlar, prácticamente, el 100% de nuestra vida desde el móvil. ¿Por qué no hacerlo también con la vivienda? Al final, es mucho más sencillo y mucho más cómodo, y estamos mucho más acostumbrados a que todo sea golpe de clic, con lo cual, bajar las presiones de casa, controlar la temperatura de la vivienda. Esto es lo clásico, lo de... Bueno, incluso controlar los electrodomésticos, que si tienes un poco de pericia, lo haces también. Entonces, al final, tenemos que ofrecer a nuestros clientes esa posibilidad, y por eso, hoy en día, en la obra nueva, en términos generales, suele haber domótica. O sea, que, te voy a hacer una pregunta, me salto un poquito en la pauta que habíamos establecido, pero, fíjate, hemos mencionado dos conceptos, sostenibilidad y domótica. O sea, ¿podemos decir que eso tranquilamente puede ser, a lo mejor, me estoy improvisando, el 50% de la ponderación en el peso final de la decisión de un cliente, a la hora de decidirse por una vivienda de obra nueva u otra? Yo creo que sí que son detonantes. Pero es muy importante, ¿no? Es muy importante, es muy importante. Al final, luego, tienes la particularidad de cada comprador que, oye, pues, como a todos, a unos nos gusta, pues, efectivamente, si soy súper deportista, me gusta que haya gimnasio. Hay cosas puntuales que son personales. Y luego, el diseño que entra por los ojos. Por supuesto. Cada uno tenemos nuestro gusto. Y sobre todo, en la compra de una vivienda. Es como lo que comentábamos antes de Pico Milano. A mí me encanta Pico Milano porque tiene un diseño espectacular. Pero una zona, además. Efectivamente, es una zona maravillosa, etcétera, etcétera. Pero luego es personal. Pero sí está claro que cuantas mayores opciones se den a los clientes, pues, eso al final definirá un poco la toma de decisiones. ¿Qué aporta Gilbar que no aporte otra empresa, otra firma determinada? Pues, mira, yo creo que... ¿O qué busca el cliente Gilbar? ¿Por qué al final el cliente elige Gilbar? Bueno, yo creo que el cliente elige Gilmar por la experiencia del cliente. Porque al final Gilmar te acompaña durante todo el proceso de compra. Desde el principio, al final, la compra inmobiliaria, pues, hay muchos puntos de inflexión en los que se generan dudas. Necesitas que te acompañen, necesitas asesoramiento y necesitas una marca que te dé toda esa confianza. Y Gilmar lleva 40 años en el mercado, lo que se resume en que la da a los clientes. Y luego, en parte, en obra nueva, porque al final somos un estándar de calidad. O sea, al final, toda promoción que comercializa Gilmar te está hablando de un nivel de calidad de la propia promoción. Con lo cual es garantía. Está venidamente, claro. Pues, Cristina Luna, no sé si quieres... Anima a nuestros espectadores a que se acerquen a Gilbar, por lo menos, por si no lo habían pensado, pues, porque a lo mejor resulta que encuentra la casa de su vida. Por supuesto. Y, oye, la casa de tu vida es, no digo yo que vaya a ser más importante, pero es casi tan importante como encontrar al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida. Totalmente de acuerdo. Porque te va a acompañar... Muchos años. Toda la vida, muchísimos años. Cristina Luna, directora de marca y promociones de obra nueva de Gilbar, muchísimas gracias, de verdad, por haberte acercado a los estudios de Presta Digital. La semana que viene vamos a tener la oportunidad de charlar con Juan Fraile. ¿Quién es Juan Fraile? Pues, el responsable de todo lo que tiene que ver con obra rústica de Gilbar. Hoy hemos hablado de obra nueva y los que tenemos pueblo, tenemos la suerte de haber nacido y vivido la mayor parte del tiempo en una ciudad como Madrid, pero tenemos pueblo y somos apasionados de a veces salir de las grandes urbes para desconectar o quién sabe si han dado el tiempo para plantearnoslo como proyecto de vida, pues ese concepto también de vivienda y de finca rústica nos encanta. Estaremos con Juan Fraile, director de todo lo que tiene que ver con estos aspectos en Gilbar. Gracias por habernos acompañado y ahora sí que nos despedimos en Generación Euro hasta el lunes de la semana que viene. Cuidaros, disfrutad de esta Semana Santa y sed buenos y temerosos de Dios y sobre todo recargar pilas que a partir del 1 de abril vienen curvas.